Amigos, estamos en este viernes 19 de julio y tenemos el texto de Isaías 38. Sálvame, Señor, y viviré. Como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. A los que Dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Es decir, aquella certeza y confianza de que el Señor no me deja. Él me salva del momento difícil, del momento angustioso. No porque me resuelve los problemas, sino porque interiormente me da paz, me da fortaleza. Isaías dice, sálvame, Señor, y viviré. Es decir, tú me das una nueva actitud, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de enfrentar los problemas, como oportunidades, como retos, como desafíos, que tomados de tu mano, claramente que los puedo superar, porque no estoy solo. Tú estás conmigo. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad